Encuentra el área de la siguiente figura Y como ustedes pueden ver allí, pues chicos y chicas Quieren que encontremos lo que es el área de esta superficie ¿Cómo lo vamos a encontrar? De la siguiente manera Lo primero que vamos a hacer es Si nosotros trazamos una altura desde este punto A lo que es la base De la figura Venimos nosotros y lo trazamos de esta manera Esa altura Se darán cuenta de que Formamos lo que es Dos Rectángulos Entonces no hay que perder de vista de que El área De un rectángulo es que Es Área va a ser igual a Base Por altura Ahí lo tenemos Ahora Y como se nos forma dos rectángulos Entonces tenemos que encontrar lo que es El área de cada Uno de ellos Y luego vamos a sumar Si ustedes lo quieren desarrollar de esa manera Ahora Pero venimos nosotros Y lo vamos a desarrollar De la siguiente forma Ahora Venimos nosotros Y vamos a decir Vamos a aplicar primero lo que es Esta formulita Con el primer rectángulo Con el primer rectángulo Voy a decir yo ¿Quién es la base? En este caso la base es Este lado Que es Un medio metro Vamos a poner solamente Un medio chico Ya ustedes ya saben Que son metros ¿Verdad? Lo vamos a multiplicar por La altura Que en este caso sería ¿Quién? Tres cuartos Ya se sabe que son metros Ahora Ese producto Le vamos a sumar Lo que va a ser El área De este rectángulo Que sería siempre La fórmula La base En este caso La base Desde aquí para acá Es ¿Quién? Aquí lo tenemos Es un medio Ya se sabe que son metros Lo vamos a poner solo un medio Medio chico Siempre por la fórmula del área Que es por La altura En este caso La altura es de Un metro Que nosotros le vamos a poner Solo uno Ya se sabe que es Un metro Y de esa forma Es como vamos a encontrar Lo que es El área De la figura Ahora Teniendo ya eso Que es lo que vamos a hacer Venimos nosotros Y vamos a hacer Lo siguiente Si ustedes Observan Se dan cuenta De que en los dos Productos Tenemos repetido Lo que es Un medio Eso significa De que Un medio Por Y vamos a Sumar Lo que es Tres cuartos Más ¿Quién? Más el uno Ahí lo tenemos Ahora Teniendo ya eso Pues venimos nosotros Y vamos a trabajar Primero lo que es Esa suma Y posteriormente Vamos a multiplicar Por un medio Y así es como vamos a encontrar El área De nuestra figura Venimos nosotros Y lo vamos a trabajar Por aquí Tres cuartos Más uno Va a ser igual A que nosotros Digamos Si ustedes Observan Aquí hay fracción Aquí no Le colocamos Uno como denominador Entonces El mínimo Como un múltiplo ¿Es quién? Es El Cuatro Ahora Cuatro Entre cuatro Eso es igual a uno Y uno por tres Es tres Más Cuatro entre una Es cuatro Y cuatro por una Cuatro Luego Vamos a sumar Tres más cuatro Es siete cuartos ¿Qué significa eso? Eso significa De que Tres cuartos Más uno Eso es igual a Siete cuartos Venimos nosotros Y lo vamos a hacer así Un medio Por Ya dijimos que esta suma Es igual a siete cuartos Ahí lo tenemos Ahora Y antes de Efectuar ese producto Hay que ver si se puede simplificar Y se darán cuenta De que no ¿Verdad? Por lo tanto Venimos nosotros Y vamos a decir Lo siguiente Este es igual a que nosotros Digamos Uno por siete Multiplicamos los Numerador con numerador Y denominador con denominador Y dos por cuatro Uno por siete es Siete Y dos por cuatro Es ocho ¿Qué significa eso? Eso significa Que Si nos decía Encuentra el área De la siguiente figura Que sería todo esto ¿A qué es igual? Eso es igual a Siete octavos Metro cuadrado Y esta es La respuesta De nuestro Problema Bueno pues si te gustó El video Dale like Y compártelo Y si todavía No estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Y si todavía no te gustó Y si todavía no te gustó